¡Agua! ¡Agua! ¡Llegó el agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ey! ¡Cuidado! Princesa, ¿estás bien? Sí. Muchas gracias, señor. No me di cuenta que había secado. Está bien, mi amor. No te preocupes. ¡Suelte a mi hija ahora mismo! Tranquila. No se preocupe, pero debería tener más cuidado. Pudo haber pasado algo peor. Mamá, no te lo recuerdes, señor, que me ayudó. Ay, qué fina. Es verdad, no me di cuenta. Yo estaba distraída con el teléfono. Mire, mucho gusto. Yo soy clara. Mucho gusto, Eduardo. Pero está disculpada. Lo que pasa es que pensé que pudo haber sido mi hija. Ah, entonces usted tiene una niña. Sí y no. ¿Pero cómo es eso? Bueno, es una historia que de verdad no quisiera recordar. Porque desde esa vez no he tenido paz. Mamá, vamos para luego con el señor que nos trató muy bien. Ay, Sofía, mi amor. No creo que el señor tenga tiempo. Él debe tener sus planes. ¿Su hija también se llama Sofía? Sí, ella se llama Sofía. ¿Pero por qué dice también? Porque así se llama mi hija. Y su mamá también se llamaba Sofía. Y... Por favor, no me diga, señor. Solo Eduardo. Bueno, pero qué causalidad. Y, claro, Eduardo. Mire, la verdad es que... Yo los veo a ustedes que vienen todos los días al parque. ¿Cómo así? Sí, es que yo vengo al parque con la esperanza de un día poder encontrar a mi hija. Debe tener cinco añitos. ¿Cinco añitos? Pero qué casualidad, mi hija Sofía también tiene cinco añitos. Pero, ¿por qué usted dice de encontrarla? ¿Acaso usted no vive con su hija? No. El día que ella nació, mi esposa se fue al cielo y... Cometí un grave error, del cual me arrepiento todos los días de mi vida. Bueno. De verdad, lo siento mucho. Eh, qué pena. Nos tenemos que ir. Es que se nos va a ser tardísimo. Señor, ¿por qué vende agua? Usted trabaja mucho. Es cierto, princesa. Pero hacer cosas simples a veces nos trae un poco de paz. Y nos permite conocer personas bellas y amables como tú y tu mamá. Señor y su hija, ¿por qué no la ves? Fue un error que cometí, Sofía. De verdad no estaba preparado para ser padre. Y cuando quise corregirlo, ya era demasiado tarde. Bueno, no te preocupes, Eduardo. Todos cometemos errores. Además, debes estar tranquilo. Seguro ella sabe que la quieres. Eso espero. Pero hay días en que quisiera poder retroceder el tiempo y tomar mejores decisiones. Bueno, Eduardo, disculpe. Yo aparte quisiera, no sé, invitarte a un café. Lo que pasa es que yo siento que lo que hiciste hoy por nosotras merece algo más que un gracias. Bueno, no tienes que hacerlo, pero si tú insistes. Ya, pero también me mencionaste que tu esposa falleció. Quisiera saber, ¿cómo seguiste? ¿Cómo saliste adelante? Bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. El dolor es grande, el vacío sigue ahí. Pero, por eso me ves aquí vendiendo agua. Es una forma de mantenerme ocupado, de superar el dolor, pero el vacío sigue. Wow. Bueno, quizás estás en el lugar correcto. Sophie y yo siempre estamos aquí, transitamos muy a menudo. Y bueno, creo que vamos a seguir cruzándonos por acá. Pero por ahora, vamos por el café. Está bien. Mira, Clara. Yo necesito que tú y yo hablemos. A mí me dijeron que te vieron hablando como un vendedor de agua. ¿Qué sabes tú en ese título? Es que a ti no te incumbe con quien esté yo hablando. ¿No te acuerdas que tú te perdiste hace años? ¡Qué descaro! Óyeme, la cuestión es que yo no quiero ver a ningún extraño cerca de mi hija. Ten eso claro. Él no es ningún extraño. Eduardo le salvó la vida a Sofía, hoy. Y por eso él merece toda mi confianza y mi respeto. Espérate, 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 espérate. Barájame eso mejor. ¿Cómo que le salvó la vida? Pero, ¿de cuál accidente? La niña está bien. Claro que está bien, gracias a Eduardo. Porque si no es por Eduardo que se da cuenta que ha venido un carro, pues hubiese sido muy triste para nosotras. Así que por eso, guárdate tus comentarios. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú siempre te preocupaste más por cualquier otro que por mí. Ese siempre ha sido tu gran problema. Es que tú nunca te preocupaste por nosotras. ¿Qué querías que hicieras? Así que por favor, déjanos tranquila. Óyeme, esta conversación no ha terminado. No le prestes atención, ¿ok? Vamos. Hola, Sofía. Hoy fue un día muy interesante. Conocié a una niña que se llamaba Sofía, igual que tú. Y su mamá se llamaba Clara. Me imaginé que podríamos haber sido tú y nuestra hija. ¿Sabes? A veces me pregunto si hice bien en dejarte y alejarme. Tal vez debería haber intentado ser un buen padre, pero estaba tan asustado. Hoy al menos pude salvar a alguien y eso me hizo sentirme útil. Y espero que estés bien donde sea que estés. No dejo de pensar en ti y en nuestra hija. Quiero seguir adelante, pero... El dolor sigue aquí. Solo quiero encontrar paz. Ay, ven aquí, ven. Eduardo, te estaba buscando. Mira, hay algo que necesito contarte. Claro, dime. ¿Todo está bien? Cuéntame. Bueno, Eduardo. Hace años, mi esposo me dejó en el hospital para mi labor de parto. Y bueno, las cosas no salieron bien. Mi bebé falleció en el parto y... Este fue el peor día de mi vida. Lo siento mucho, Clara. De verdad no sabía que habías pasado por eso. Pero bueno, un rato después llegó el personal del hospital y me hablaron de una niña que había sido abandonada por su padre. Yo dije, bueno, necesito una familia. Y ahí fue donde decidí adoptar a Sofía. De hecho, ya tenía el nombre de Sofía. Y bueno, desde entonces, ella es parte de mi vida. Y la cuido desde entonces. ¿Quieres decir que a Sofía la entregaron al personal del hospital? Sí, Eduardo. No sé. Es que yo siento que Sofía y tú puede que tengan algo más allá de un simple parecido común. ¿Tú crees que Sofía pueda ser mi hija? No me quiero adelantar. Yo solo tenía que ser honesta contigo y no sé contarte lo que me pasó. Es que de verdad no sé qué hacer. Porque yo tengo mucho tiempo buscándola. Y pensar que pueda ser ella. Bueno, Eduardo. Quizás no debamos adelantarnos. Lo que te puedo decir es que pase lo que pase, Sofía te quiere muchísimo. Y yo también. Gracias, Clara. Bueno. Sea lo que sea, quiero decirte que puedes confiar en mí. Y puedes contar conmigo para lo que sea tú y Sofía. Gracias, Eduardo. Clara, he estado pensando lo que me dijiste y de verdad no puedo sacarlo de mi cabeza. Necesito saber la verdad. Yo también, Eduardo. De verdad que me preocupa que Sofía resulte ser tu hija. Es que me da miedo que después se sienta confundida. Te entiendo y no tienes de qué preocuparte. Ya yo hablé con un médico. Él está dispuesto a hacernos las pruebas de ADN. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Y nos acompañarías? Por supuesto. Sofía es lo más importante para mí. Y de verdad que quiero lo mejor para ella. Vamos. Vamos. Sofía, es tan linda. ¿Qué fue? Señor Eduardo, señorita Clara, aquí están los resultados. Doctor, dígame que esto es cierto. Los resultados confirman que Sofía es hija de Eduardo. Felicidades. Pero, Eduardo, esto lo cambia todo. Puedo creerlo. Tanto tiempo buscando a mi hija y ya la he encontrado. Pero, Eduardo, ¿qué significa esto para nosotros? Esto significa que no quiero perderlas. Ni a Sofía, ni a ti. No sé si te gustaría formar una familia. Es lo que de verdad deseo en este momento. Eduardo, Sofía te quiere mucho. Y yo también siento algo muy especial por ti. Quizás este es el momento para que formemos una familia como deseamos. Si te gustaría ser mi compañera. No quiero apresurar las cosas, pero de verdad es lo que más deseo. Me encantaría. Mira, quiero hacer esta familia juntos. Y además, hemos compartido tanto que Sofía nos merece ambos. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es un sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!